Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Club Mobile. Estamos aquí en mi cuenta secundaria después de tener un pequeño microinfarto esta mañana. Hay más gente a la que le ha pasado. Lo que vendría a ser la actualización del juego ha tenido sus problemillas. En la versión coreana ha habido un aumento de lo que sería el tiempo de espera, el tiempo de mantenimiento que han tenido en Corea y por ello han dado un pedazo de multi, básicamente por los inconvenientes causados, vaya, por no dejar a la gente entrar cuando supuestamente era la hora de entrar, vaya. Y aquí en Japón, como la actualización ha ido como la seda, o sea, ha ido perfecta, pues no nos han dado eso, ¿no? Nos han dado 400 gemitas por el mantenimiento, que también está bien. Hubiese estado bien otras 800, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. No hemos tenido ese problema y por lo tanto no nos lo han dado. Es lo que toca. En fin, esta actualización ya sabéis que trae cosas muy pero muy interesantes. Ya tenemos activo el nuevo capítulo de historia, capítulo 4, en el cual avanzaremos en la historia y procederemos a ir a la aldea donde veremos todo el arco este, donde esos dos desgraciados de los que nunca me acuerdo del nombre, pues estaban raptando niños para robarle la magia. En esta nueva actualización aparecen esos dos nuevos personajes como personajes jugables, así como un nuevo personaje SR, que sería la monja, que tampoco me acuerdo de su nombre, y tenemos los dos nuevos SSRs, que son nada más y nada menos que Lich y Fana. Lígito y Fana. Un atacante verde y un atacante azul. Aún no tengo del todo claro a cuál voy a tirar, la verdad, muy seguramente tendréis un videíto en el cual os comento un poquito por encima qué es lo que hace cada uno de ellos, pero al igual que os he dicho en muchas ocasiones cuando me habéis preguntado ¿Qué hacesín? ¿A qué le tiro? ¿Qué hacesín? ¿Qué hago? Pero tirad de a lo que os dé la gana, que en la JP, que vais a dropear la cuenta, que le tiréis a lo que queráis. Cuando llegue Global ya nos preocupamos, ¿no? Pues es que Lich es mejor para esto y Fana es mejor para esto otro, si tienes este... ¡Cállate un mes! ¡Que le tires a lo que quieras! ¡Tira gemas, cojones! ¡Que le den por culo! Y ya está. Así que a tirad de lo que queráis. Igualmente os subiré un videíto con... Pues bueno, este personaje hace esto y este personaje hace lo otro, para que decidáis. Pero insisto, no, pero es que este... El que tienes que tener sí o sí es Lich, que te calles, que no, que le tires a lo que te dé la gana y punto. Así que sin más. Estos dos nuevos personajes que han entrado a lo que serían los Vanes, vayad, y una cosa que no he comprobado, que tengo muchas ganas de comprobar, es el tema de ver cómo aparecen... Ahí están las moneditas que ya recordad que podéis gastar. Ver cómo aparecen. Aquí tenemos a los Seasons, ya aparecen en el banner permanente. Vamos a entrar a lo que sea... ¡Eh! ¿No han reseteado esto? Ah, claro, se resetea cuando termina la Season, vale. Vamos a mirar qué hay aquí dentro. Vamos a mirar qué hay aquí dentro. Tienen el mismo Raid y ya tenemos aquí al Yami Rojo y al Fuego León. Pero lo más importante, ¿qué hay aquí? Yami Rojo y Fuego León. Esto está muy bien. A ver, tiene sus inconvenientes y es que la pool de personajes se va diluyendo cada vez más y es cada vez más difícil sacar un personaje en cuestión. Pero esto es normal, esto pasa en todos los juegos. ¿En algún momento habrá banners en los que solo estén algunos personajes o solo estén algunos otros? Es bastante probable, pero de momento que vayan entrando todos a la pool general, a mí por lo menos me parece bastante bien. Está bastante decente, ¿no? Así que ya podemos conseguir tanto a Yami como a Fuego León tirando en cualquier banner y de hecho también con las tiradas gratuitas, lo cual es una maravilla. Tirada gratuita que vamos a hacer ahora mismo y vamos a sacar un SSR. No va a ocurrir, no va a ocurrir, no va a ocurrir, la verdad. Pero bueno, bastante bien, ya os digo. Está muy bien que ahora en las tiradas gratuitas podamos conseguir a esos personajes y también, uno de los más importantes, a los que serían los personajes Seasonals. Así que si no los habéis sacado, espero que tengáis muchísima suerte con las tiradas gratuitas porque a lo mejor pegáis una triunfada y os sale, que sería una completa locura, la verdad. Vamos a hablar del resto de novedades. Han introducido ya los nuevos Skip Tickets. Vamos a ver de dónde los podemos conseguir. Lo primero, podemos conseguirlos desde las misiones diarias. De las misiones diarias vamos a poder conseguir un total de 5. Está bien. Conseguimos 5 de las misiones diarias y nos pasamos a la tienda donde gratuitamente, diariamente, vamos a poder conseguir 10 Skip Tickets más. Totalmente gratis. Estos los podemos recoger desde esta pestañita, pero es que no solo podemos conseguir estos Skip Tickets, sino que nos vamos a la tienda de dupes habituales, vemos que también por 2 dupes SSRs vamos a poder conseguir otros 10 Skip Tickets y por 5 dupes R vamos a poder conseguir otros 10 Skip Tickets. Es decir, haciendo un total de, si no me fallan las cuentas porque realmente luego te van a dar más, haciendo un total de 35 solo con estas tiendas y con las diarias, pero es que aparte, la otra forma que supuestamente íbamos a tener de conseguir Skip Tickets es cobrando en la base. Dejadme que lo confirme. Cobramos. Pues no. No lo sé. Pues iguales a veces. Iguales a veces. Porque si nos vamos a lo que vendría a ser la información del parche, si os fijáis nos dicen, ¿dónde obtener tickets de compensación? Pues aquí pone, recibir salario del escondite, que es básicamente cobrar. Imagino que será aleatorio. ¿Vale? Así que no os lo puedo confirmar. Por el chat me están diciendo que sí, que salen. Así que perfecto. Sí que os lo puedo confirmar. Por lo visto es aleatorio. Así que si tenéis mala suerte, pues es lo que hay. No os salen Skip Tickets de aquí. Pero en total, 35 diarios. Sí que es cierto que os tenéis que gastar los dupes. Yo a lo mejor los dupes de SR no me los gastaré, pero los dupes de R a la larga os van a sobrar. Al principio no os recomiendo tampoco gastarlos en exceso, pero ya os digo, a la larga os sobrarán. Así que diariamente poder conseguir 10 Skip Tickets, poco a poco, mínimo, está bien. 10 no, 20. 20 Skip Tickets diarios supongo que está bastante bien, ¿no? Así que vamos viendo. En fin, ¿qué más tenemos? Tenemos el nuevo evento. Nuevo evento, el cual, no os voy a mentir, a mí no me ha terminado de gustar porque me esperaba un evento jugable. ¿Significa esto que este evento que estamos viendo aquí va a ser el modus operandi habitual para sacar los eventos del juego? No. Evidentemente, más adelante seguro que aparecen más eventos jugables y sí que es cierto que los eventos jugables que pueden aparecer en este juego también los tenemos en forma del boss, como por ejemplo el boss Noel, que esto es algo que hemos estado comentando antes por el chat, el boss Noel, el Golem, etc. Yo, insisto, aún así, espero que aparezcan más eventos que sean jugables y que no todos sean de este estilo. Si son todos de este estilo, pues bueno, es lo que hay. Tenemos otro tipo de eventos en los eventos limitados, pero de nuevo, ojalá que no todos sean así, a pesar de que las recompensas son como mínimo interesantes. Sí que es cierto que a nivel de gemas no es que sean la gran cosa, pero tenemos, aparte de ciertos recursos que están bien, lo que tenemos es dos skins nuevas. ¿Cómo vamos a poder conseguir estas recompensas? Pues bien, dándole vueltas al tablero, cada vez que le demos una vuelta al tablero, conseguiremos las recompensas. Hasta un total de nueve recompensas distintas y cuando lleguemos al tablero número 10, a partir de ahí, cada vuelta que le demos al tablero, nos dará una poti de estamina, que ya sabéis que este cofrecillo nos da 100 de estamina, lo cual está bastante bien. Así que sin más, ¿cómo le damos vueltas al tablero? Pues tenemos aquí una tiradilla diaria, lo cual está bien, con esta tiradilla diaria pues vamos progresando, vaya, vaya. Empezamos bien para darle 10 vueltas al tablero. Tenemos una tiradilla diaria gratis y aparte tenemos aquí misiones con las cuales vamos a poder conseguir dados. Estos dados vamos a poder utilizarlos para seguir haciendo tiradas en el tablero, evidentemente. Estas no son las únicas misiones, sino que cada vez que hagamos estas tiradas, las misiones progresarán. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos pide lo primero? Cobra 3 veces. Pues cuando hayamos cobrado 3 veces, la misión se actualizará y nos pedirá que cobremos 6, o que cobremos 10, etc. A priori todas las misiones se van a actualizar y no sé cuántos dados, es el total que vamos a poder conseguir, pero vamos a poder conseguir bastantes dados para ir progresando en el evento. ¿Qué es lo que nos ofrece el evento? Aparte de las recompensas que os estaba mencionando, las recompensas evidentes que habéis visto por ahí, y es que hay dos cajitas en las cuales vamos a poder conseguir una skin. Vamos a poder conseguir una skin de sol, que ahora no sé si os las puedo enseñar desde aquí, creo que tendría que irme a la otra cuenta. Vamos a poder conseguir una skin de sol y vamos a poder conseguir una skin de locus. locus, locus, lotus, siempre me equivoco. En fin, una skin de lotus de panadero y la de sol, cuando la he traducido, se me ha traducido como la mierda, así que no os puedo decir exactamente cuál es, pero os voy a enseñar la de sol, la de lotus, perdón, que la he estado mirando en la otra cuenta, aquí estáis viendo la de lotus, y también os voy a enseñar la de sol, que debería estar por aquí, así que creo que no hay ningún tipo de problema. Así que sin más, será esta. ¡Ay, qué chula! Son agentes secretas, ¿eh? Le queda muy bien el traje. Le queda espectacularmente bien el traje. Así que sin más, está chula la skin, está bastante chula la skin, y eso es lo que podemos conseguir de este eventito, aparte de las recompensas evidentes que estáis viendo por aquí, ¿no? Así que a darle caña, a jugar al parchís, es lo que hay, a cumplir todas las misiones, que no las he traducido, la verdad, pero bueno, si queréis, de hecho, pues mira, las traduzco ahora mismo. La primera te pide cobrar tres veces, creo que la segunda era mejorar un equipamiento cinco veces, la siguiente es fortalecer una habilidad cuatro veces, insisto, todo esto luego a priori va escalando, vaya. La siguiente misión, lo que nos pediría sería cocinar cinco veces, completar diez desafíos regulares, ¿qué más tenemos por aquí? Las últimas dos, que sería completar seis desafíos de tiempo limitado, y ganar tres veces en la arena. Ojo, ganar, no participar, ganar en la arena. Así que, sin más, son misiones que vamos a ir completando, son misiones que vamos a ir haciendo, y bueno, que es lo que toca. Así que, para comprobar el tema de cómo funciona el juego, quería echarme una stage, así que vamos directamente a los desafíos habituales. Han cambiado la dificultad, recordad, de lo que sería el... el... el este, lo que vendría a ser el... sigue habiendo un salto enorme aquí. Imagino que igualmente habrá bajado la dificultad, como dijeron, pero sigue habiendo un salto enorme. Pero enorme, la verdad. Lo que no sé es cómo se gastan los skip tickets. Honestamente. ¿Se gastan desde aquí? Aquí los tenemos, vale. Se gastan desde aquí los skip tickets. Pero yo lo que quiero es comprobar la velocidad del juego. Es lo único que quiero comprobar. A priori, ahora ya tendremos la velocidad por tres, únicamente al entrar a cualquier stage, aunque no la hayamos completado, así que vamos a probar esta stage que no he completado, y salimos de dudas, vaya. Y el juego ahora va a ir mucho más rápido. Han pulido un montón de animaciones, ahora han hecho que vaya bastante más rápido todo. Así que vamos a ver. Vamos a poner el por tres. Espérate, que me tengo que comer un último. Ah, viene con el por tres puesto directamente. Tiene toda la pinta de que sí. Sí, esto va por tres. Esto va volado. No, 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 va muy rápido, gente. Va muy, muy, muy rápido. Ah, pues no está mal por tres puesto. Pues la animación es súper, súper rápida, ¿eh? Sí, 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 sí. Las animaciones van mucho más rápidas ahora. Las animaciones van mucho más rápidas ahora. Vale, pues genial. ¿Qué queréis que os diga? Al final que este tipo... ¡Hostia, la rata! La madre que me parió. ¿Cómo mete la rata, tío? No tiene sentido. Cuando la rata le da por tirar el ataque en área. Y te mete esa. Bueno, nevermind. Dejemos esto de lado. Eh... No sé. El tema de que hayan bajado la dificultad de este evento y tal, pues... La rata te sigue metiendo un one shot que flipas. Así que no le vayamos a dar más importancia. Evidentemente tendréis un videíto en el cual, insisto, como os he mencionado antes, hablaremos sobre los dos nuevos personajes. Recordad que los podéis probar antes de usarlos, vaya. Que aquí podéis ver las estadísticas máximas del personaje a su nivel más alto. Lo cual está muy bien. Podéis ver a qué escala y todo lo demás. Recordad. Esto es muy interesante de cara al juego. Y también han metido una nueva Ultimate Dual, si no tengo mal entendido. Que es esta que estáis viendo por aquí. Con el nuevo personaje SR, que sería la mojita. Así que, sin más. Todo muy bien, gente. Está bastante guay. Está bastante guay la actualización. En general, muy bien. Ahora el juego va a ir mucho más rápido. Me ha matado la rata, en cualquier caso. Así que, duro. Pero bueno. Esperad durante estos días vídeos de Summons. Aún no tengo claro a qué voy a tirar. Me lo tengo que pensar ahora. Así que... A ver si tengo suerte. Espero que sí. Últimamente tengo bastante suerte en prácticamente todo lo que le tiro. Nada más, gente. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, no olvidéis de darle un pedazo de like. Me despido por aquí con Lígito de fondo. Para que nos dé un poquito de suerte, la verdad. Y poquito más. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao. Chao, 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 chao. Gracias.